Un día después de un tiroteo en el nuevo Sunrise Market, donde hubo dos heridos, funcionarios electos, clérigos, empresarios, activistas y vecinos se reunieron en su interior para solidarizarse. Vamos a seguir presionando, dijo John Lipari, el dueño de la tienda de barrotes, hablando el martes a al menos de 10 pies de las puertas de entrada rotas y llenas de balas. Vamos a hacer que esto funcione, no solamente para las personas que están en la comunidad, sino también para la gente de esta ciudad que ha venido a comprar en esta tienda. La reunión de la tarde fue programada por Germaine Reed, el concejal de la ciudad que representa el área, y ayudó a impulsar la tienda de 17 millones de dólares en el centro comercial Linwood de la calle 31 y la avenida Wabash. El lunes por la tarde, el día del trabajo, dos tiradores ingresaron a la tienda y dispararon contra un hombre y una empleada de 15 años. La policía de Kansas City dice que el hombre fue el objetivo y recibió varios disparos. La adolescente, una trasfagunta inocente, recibió un disparo en la pierna. Ayer martes, la víctima masculina estaba en condición estable y la adolescente ya estaba en casa recuperándose. La ciudad invirtió alrededor de 17 millones incluida en la adquisición de terrenos para construir la nueva tienda, renovar las salas finales del centro comercial y reconstruir el estacionamiento. El local comercial sigue sus actividades normales. Las investigaciones siguen su curso. Se conocerá más detalles próximamente.